El fúme de Cárdenas Tiene tu boca Bellísimos deseos De luz en tu mirada Tu risa es una rima De alemas notas Se mueven tus labellos Tu alombra se en el mar Tu cuerpo es una propiedad De Venus del Cíteres Que me envidia las mujeres Cuando te ven pasar Y llevas en tu alma La virginal pureza Por eso es tu belleza En mi ciclo canto Perfume de Garberia Tiene tu boca Perfume de Garberia Perfume del amor Perfume de Garberia 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 Perfume de Garberia